Artistas, profesionales y aficionados que nos acompañan hoy para conversar acerca de una convocatoria que tuvimos recientemente acá en la revista de este festival de bailes urbanos. Bienvenidos, que lo muestra en la cámara ya, el maestro Joel Dubois, director del ballet folclórico de Granma, acompañado por Yaznay Hurtado, quien es la regisseur. También vienen acompañados de Aliana, que es en este caso la coordinadora, es la que aglutina a este grupo de muchachas que vemos ahora acá al fondo del estudio. Aquí tenemos a Beatriz María de Lourdes, también Emily Gabriel. Así que bienvenidos todos, gracias por estar y quisiera iniciar, con el permiso de tantas damas, usted viene bien afortunado hoy, maestro, hablando con Dubois acerca de esta iniciativa. Sabemos que es la segunda edición del festival y quisiera que nos comentara cómo se ha estado preparando. Bien, este es el segundo festival que estamos realizando en la provincia, Vayamos 2022. Esto trae como objetivo rescatar los bailes populares cubanos. Pero desde el punto de vista de los bailes urbanos, es decir, fusionar los bailes urbanos con los bailes populares cubanos. Qué bien, pues bueno, una gran iniciativa. Yaznay, estuviste por acá recientemente también dándole promoción a este importante evento. Y antes de conocer a las niñas y también hablar con Aliana, que viene como un tanto que la manager de este grupo, pues háblanos de lo que ha estado ocurriendo ya a lo interno de este concurso. Bueno, ya se están realizando las audiciones. Tuvimos dos noches muy maravillosas donde los muchachos expresaron su sentimiento a través del baile. Fueron muy creativos los solistas, los grupos. Y para ello nosotros estamos exhortando para votar por el premio de la popularidad. El premio gran que decíamos para hacerlo a través de votos por teléfono. Y cada uno de ellos tiene un número por el cual se identifica el grupo, del 1 al 6. Son seis grupos grandes. Entre esos grupos hay que votar por el número a través de un teléfono. Y cada uno tiene su grupo y su número. ¿Y el número cuál sería en el caso de ellas? En el caso de ellas son el número 1. El grupo número 1. Ahora yo las voy a conocer mejor. Vamos a conocerlas ahora. Pero bueno, ¿hay algún número telefónico para llamar? Sí, el 53184496. Repítelo por favor. 53184496. Se van a realizar los votos a ese número. ¿Es un SMS lo que se envía? Un SMS o pueden llamar. Y ponle el número. Voto por el número 1. Por el número 1. Ah. Ya. Muchas gracias a ellas. En el caso de las muchachitas que son las que están aquí. Que son las que están aquí, pero son seis grupos, ya lo decía ella. Son seis grupos grandes. Entonces quiero antes de hablar con las niñas ya que son realmente las que están concursando y la final está próxima a celebrarse. Quisiera entonces hablar con Aliana. ¿Cómo ha sido esta unión tuya con las muchachitas? Bueno, yo soy amiguitas de ellas y prima de una. Y entonces ellas me llamaron para que yo las acompañara, para que las asesorara en todo eso. Porque tienes algún conocimiento de baile. Sí. ¿Sí? Sí. Llevo siete años bailando, pero no en ningún, o sea, en grupos de danza. ¿Eras aficionada? Sí. ¿Te gusta mucho la danza? Sí. ¿Y cómo te ha ido con ellas? ¿Se portan bien? Bien, sí. Bueno, pues yo quiero entonces conocerlas ahora porque sé que la que más le gusta de conversar es a María de Lourdes y por eso inicio con ella. Bienvenida. ¿Qué edad tienes? Trece años. Trece años. ¿Y estudias dónde? En la escuela de arte. En la escuela de arte. ¿Qué especialidad? Danza. Danza. Bueno, ¿y cómo llegas entonces a este importante concurso que sabemos que nos ha movido mucho a los jóvenes, a los pepillos acá de nuestra provincia? ¿Cómo llegas al concurso? Yo, esta es la página de Facebook. Sí. Por ahí. Te enteraste por ahí y entonces rápidamente decidiste empezar. Y entonces, ¿cómo decidiste a unirte con ellas? Primero llamé a Emily, después llamé a Graviela y después a Beatriz. Y de ahí ya empezamos a reunir acá, a montar. Qué bien. ¿Y el grupo cómo se llama? Black White. Black White. Oh, bueno, eso es muy interesante. ¿Y por qué Black White? Blanco y negro, ¿por qué? Negro y blanco en este caso. ¿Qué es como se dice? Bueno, nos identifica mucho. Sí. Aparte, cada vez que salimos a bailar, siempre nos vestimos en un estuario en blanco y negro. Ah, mire, qué bien. Yo quiero comenzar con Emily porque Emily es hija de dos amigos que son artistas o músicos. Y también una amiga bailarina que fue mucho tiempo, y a Milé, que está por acá con nosotros. Emily es estudiante de piano. ¿Cómo llegas entonces de la música a la danza? ¿Se ve entonces esta versatilidad que tienes? Es que a mí siempre me ha gustado el baile. Desde muy chiquitica yo bailo. Pero que en tercer grado me uní a la escuela de arte a estudiar piano. Y de repente sí me llegó el concurso. Me llamó María Lourdes para participar. Y ya nos pusimos de acuerdo y hicimos todo. ¿Y te gusta? ¿Te sientes bien? Sí, me gusta mucho el baile. Bueno, dime entonces, Gabriela, ¿cómo te sientes con este equipo? Me siento bien. Ellos me ayudan bastante. Y los que yo no coja, ellos me lo explican bien. ¿Te lo explican bien? Y Beatriz, ¿cómo estás integrado? Porque ustedes, a ver, la única que es de música aquí, en este caso, es Emily. Pero las demás son de danza todas. Dime, Betty. Bueno, yo con este grupo me siento muy bien. Y aunque no doy muchas ideas, pero sí me siento bien participando con ellas y muy alegre en el escenario. Hay lo importante que todas se busquen la sincronía, que se note este ambiente de que se llevan muy bien. Entonces, María de Lourdes, ¿tú eres la coreógrafa? ¿Quién es la coreógrafa aquí de ustedes? Todas. ¿Todas van aportando? ¿Tienen alguna canción específica con la que están concursando o es la que le pongan? ¿Cómo lo hacen? No, nosotros no. ¿Tienen una canción ya? ¿Cuál sería esa canción? Si la pueden decir. Se llama... Algo en inglés. ¿Es en inglés? Ah, bueno, pues después sabremos de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias a las cuatro. Gracias, Duboy. ¿Alguna otra precisión acerca del concurso? Bueno, solo decirles de que apoyen a los muchachos, que para votar voten por el 53184496 por el número de su grupo de su preferencia. Y recordamos entonces que el Black White es el número uno. El número uno. De seis parejas, de seis grupos que están cumpliendo. Y las votaciones están bien reñidas, porque llaman a toda hora, a toda hora llaman, los mensajes y todo. Bueno, se me acaba el tiempo. Duboy, ¿cómo termina el concurso? Bueno, se tiene previsto terminar en el mes de agosto, pero exhaustivamente no sabemos si es en el último fin de semana o el anterior. Ya, bueno, pues esperamos entonces que las precisiones las tengan con nosotros justamente acá en la revista que se ha hecho eco para así aglutinar a estas preciosas y talentosas jóvenes que nos acompañan y también ustedes que están ahí guiándolas como ellas merecen. Gracias a todos. Éxitos en este concurso de bailes urbanos. A usted una pausa, después seguimos con más arte, pero que llega ahora de un conjunto artístico desde Guantanamo.